Liquidaciones de sueldo, nivel de estudios de los padres, cartas de recomendación o incluso la foto de la familia. Son parte de los antecedentes que algunos colegios particulares solicitan a quienes quieran postular a ellos. Un tema que para el gobierno debe ser revisado y que fue abordado por la presidenta Bachelet en entrevista con CNN Chile. Hay elementos que nosotros vamos a asegurar a toda la educación el que realmente las personas sean los padres los que elijan a los colegios y no los colegios los que elijan a los padres en virtud de apellidos o cualquier otra consideración que no tiene que ver con, digamos, que signifique restringir a los niños las alternativas. Durante los primeros 100 días vamos a introducir legislación clarísima al respecto, tanto para el fin del lucro, como para la transición, para el fin del copago, como para el elemento de fin a la discriminación en la entrada. Pero, ¿qué dice la ley? Actualmente está prohibido que los colegios municipales y particulares subvencionados seleccionen a sus estudiantes, algo distinto a lo que ocurre con los privados. Los colegios particulares pagados no tienen el límite para cuotas de incorporación ni para cuánto cobran por los exámenes de admisión. El ciudadano común va a decir, me parece horrorosa la discriminación, porque cuando vas a la ley y te encuentras con que esa ley permite que un grupo de colegios tenga estas características, ellos no están incumpliendo la ley. Hay determinadas exigencias que son absolutamente naturales, como por ejemplo que la familia se comprometa con el proyecto educativo. La no discriminación, yo creo que es un principio, yo creo que lo acepta todo el mundo. El tema, si en la realidad es posible hacer eso. Para los expertos, el tema no termina solo con la petición de antecedentes, sino en qué se pide. Ellos están haciendo lo que, de una u otra manera, la legislación actual de nuestro país permite. Y ahora habría que ver con esta ley de discriminación, que es una ley nueva, que a lo mejor no se ha materializado en nuestra vida cotidiana, de qué manera eso cuadra con lo que está sucediendo en los colegios. La gran mayoría de los escolares chilenos asista a un establecimiento subvencionado. Solo el 8% de la matrícula corresponde a colegios particulares, es decir, que no reciben aportes fiscales. ¿Corresponde entonces que el Estado regule su proceso de selección? Parte, en el fondo, de la libertad de enseñanza que existe hoy día en el sistema escolar chileno, es que los colegios tienen un proyecto educativo, y que por lo tanto tienen que velar, porque los alumnos que son admitidos, puede ir bien con este proyecto educativo. Lo que el Estado no creemos nosotros que debe hacer es involucrarse en lo que es el proceso educativo. La educación es un derecho social, por lo tanto el Estado en estos momentos debe garantizar un acceso igualitario a la educación, y garantizar que no se produzca discriminación de ningún tipo. Seleccionar o discriminar dos puntos de vista sobre el proceso de admisión de los colegios particulares, y que está bajo la lupa de la nueva autoridad. Nicolás Ollarsun, CNN Chile.